Las estrellas se clasifican mediante la clasificación Harvard-Yerkes, la cual clasifica a las estrellas según su temperatura superficial y luminosidad. Esta clasificación puede representarse gráficamente, de esta manera obtendremos la joya más valiosa de toda la astronomía para saber la vida de las estrellas. Para ello, debemos poner los tipos espectrales en el eje X situando a la izquierda las calientes y a la derecha las frías. En el eje Y situamos la luminosidad y empezamos a colocar estrellas en sus respectivos puestos y obtenemos esta maravilla de la física. Ante todos ustedes, el diagrama Herzprung-Rassel. Tenéis entre vuestros ojos el significado de la frase, una imagen vale más que mil palabras. Este gráfico nos está dando una cantidad inigente de información. Voy a intentar resumir lo más importante para que no se alargue mucho el vídeo. Nada más verlo, seguramente todos os habréis fijado en lo mismo, y es en esa línea casi diagonal repleta de estrellas. Esta es la llamada secuencia principal. Aquí es donde las estrellas pasan la mayor parte de su vida, liberando una batalla contra la fuerza gravitatoria. En el nacimiento de una estrella, esta se encuentra en la presecuencia principal. Una vez logra el equilibrio, se sitúa en la zona de la secuencia principal que le pertoque según su masa, luminosidad, tipo espectral, etc. Ahí pasará el 90% de su vida, que pueden ser unos pocos millones de años para estrellas muy masivas o miles de millones para estrellas poco masivas. En estrellas con masa inferior a 9 soles, cuando la estrella agota el hidrógeno, esta se hincha y se enfría viajando hacia la derecha del diagrama. Esta es la fase de subgigante. A medida que avanza en la fase de subgigante, alcanza una temperatura crítica que provoca un aumento descomunal de luminosidad y tamaño. Ha entrado en la fase de gigante roja. Aquí, la estrella todavía está quemando hidrógeno alrededor de su núcleo de helio. Si la estrella tiene menos de 0,5 masas solares, aquí termina su vida y se convertirá en una enana blanca. Cuando se empieza a quemar el helio, la estrella disminuye de luminosidad y tamaño, y vuelve hacia atrás en el diagrama y se queda ahí durante unos pocos millones de años quemando el helio en su interior. Esta es la fase de apelotonamiento rojo. En el diagrama vemos todas las estrellas apelotonadas en esta región. Si la estrella, sin embargo, tiene muy baja metalicidad, sus capas exteriores son menos opaca que en el resto de estrellas, y su luminosidad no variará, pero sí lo hará a su temperatura al iniciar la quema del helio. La estrella se situará entonces en la rama horizontal. Una vez agota el helio, la estrella vuelve a hincharse hasta alcanzar el mayor tamaño y luminosidad que alcanzará jamás. Así, volverá a avanzar el diagrama hacia la derecha y hacia arriba siguiendo el mismo camino que la gigante roja, pero llegando más allá. Esta es la rama asintótica de gigantes. Una vez acabe de morir, la estrella pasará al grupo más inferior del diagrama, al grupo de las enanas blancas. Para estrellas con masas entre los 9 y los 30 soles, el camino es diferente. Cuando terminan de fusionar el hidrógeno, mantienen su luminosidad, pero su temperatura desciende rápidamente, haciendo que la estrella viaje de izquierda a derecha en el diagrama pasando por las fases de supergigante azul, supergigante amarilla y finalmente supergigante roja para acabar muriendo. Para estrellas de aún más masa, existe otro recorrido. Primeramente, se convierten en supergigantes azules. Esto hace que se aproxime peligrosamente al límite de Eddington, y entre en una fase inestable llamada fase de variable luminosa azul, donde se desprenderán sus capas exteriores para reducir su masa y alejarse así del límite de Eddington. Cuando estas estrellas se han expulsado todo el hidrógeno de sus capas exteriores, en su espectro ya no quedan restos de hidrógeno. Tenemos entonces una estrella Wolf-Rayet. Finalmente, esta estrella producirá un brote de rayos gamma antes de morir. Con esto podemos tener un esquema de la vida de una estrella, y en el próximo vídeo veremos qué le pasa internamente antes de convertirse en un cadáver. Hasta pronto.